Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Lucas capítulo 11 versículo 13 dice Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida Si nosotros le pedimos al Señor la llenura, el fuego y la unción del Espíritu Santo para nuestra vida Él nos dará, Él nos responderá Pues nosotros aún siendo malos damos buenas dádivas Cuanto más nuestro Padre Celestial que siempre está atento para escuchar nuestro clamor Sigue clamando por el bautismo del Espíritu Santo Sigue clamando por una llenura y el fuego pentecostés sobre tu vida Y pronto el Señor te llenará con fuego del cielo Dios le bendiga, este es el versículo del día ¡Gracias!